Música Escucha el son o siente la clave Ya cae la noche y todo el mundo sabe La ilusión que produce un sueño Pa' que nunca acabe Y ha pasado tiempo desde que te fuiste Vivo ese momento que se me resiste Las penas al viento Cansado de estar triste Cansado de estar triste Música Dale mambo y gozadera Pasemos la noche en vela Si tú quieres pasamos la noche en vela Mira que se prende ahora su galera Dale mambo y gozadera Pasemos la noche en vela Si encuentras paches en la carretera No dudes en coger la paralela Dale mambo y gozadera Pasemos la noche en vela No apuntes tan alto que Luego te va a caer con más fuerza Dale mambo y gozadera Pasemos la noche en vela Granito a granito como una hormiga Construye un palacio pa' mi reina Pasemos la noche en vela 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 Música Mirando ese recuerdo No pienso en otra cosa Que la vida es copa Y decide volverse caprichosa Y dime tú cuánto tiempo tienes Para andar perdiendo otra vez ese tren Te deseo suerte, espero que la tengas Pero en mi camino ¡Vamos! Música Dale mambo y gozadera Pase buena noche en vela Antes de arrepentirte De lo que hiciste Piensa que el tiempo vuela Dale mambo y gozadera Pase buena noche en vela Esto es cariño y sabor Míralo como los potajes de la abuela Dale mambo y gozadera Pase buena noche en vela La noche en vela Aflar y fortuna Mira, la vida es una quiniela Dale mambo y gozadera Pase buena noche en vela Da igual si verano o primavera Suenan los metales con madera Pase buena noche en vela 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 Que no, que no No, pasarela Nunca más En camino No, pasarela Es la última En camino Y camina Cuidado, que se calienta Y camina Arriba Y camina Mira que sabroso Y camina Agüita de mayo No pasarela Para nada Y camina Hasta la vista Y camina Nos vemos a la próxima Y camina Música 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 Música